Sobre 400.000 visitas a la página vote.org se han registrado desde que la cantante oriunda de West Street en Pensilvania, Taylor Swift, ennozara a la candidata demócrata Kamala Harris justo luego del debate presidencial. Un fenómeno catalogado por el profesor de sociología Ángel Rodríguez como los resultados de una hipercelebridad. Entonces tienen unos efectos muy importantes, no solamente a través de la música, sino a través de sus patrones de vida, cómo se visualizan, cómo se perciben con respecto a una gran población, no solamente la población fanática, que puede ser fanática de ella, sino a otras poblaciones en la medida que tiene una influencia. Y en la medida en que el mundo de la política también se convierte en un mundo del espectáculo cada vez más dependiente del proceso de imágenes, pues esa línea entre arte o música, elementos artísticos y elementos políticos se va desdibujando. Este endoso ha provocado que las redes sociales se hayan desbordado compartiendo publicaciones sobre este tema. Pero ¿qué garantía hay que un endoso a un candidato traspase lo virtual y llegue a las urnas? Es interesante porque no necesariamente se traduce en votos. Sin embargo, como el factor reconocimiento es tan importante, en el caso de Kamala Harris, que es una candidata que entra tarde a la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, el endoso de Taylor Swift y todo lo que recibe los llamados Swifties le da un factor reconocimiento que permite a la candidata a la presidencia, Kamala Harris, hablar y que se le escuche. Por su parte, la campaña del candidato republicano Donald Trump ha restado importancia a este endoso, aunque previamente habían publicado una imagen falsa creada por la inteligencia artificial. ¿Cómo entra toda la cuestión del adelanto digital y la inteligencia artificial cuando un candidato, en el caso de Donald Trump, intenta, a todas luces, de manera intencional, plantear que esa hipercelebridad es quien lo apoya? Me parece a mí que no contando con que iba a haber una entrada afirmativa de esta hipercelebridad en el juego político y utiliza las redes sociales también para establecer su entrada de manera oficial al proceso político. Diana, ¿qué dice este experto en sociología en relación con que las celebridades estén tan activos en temas de política? Ilia, ciertamente este no es solo un fenómeno de Taylor Swift, pues hemos visto que en los últimos días un exponente de la música urbana, Anuel, endosó también al candidato republicano Donald Trump. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos a Bad Bunny, quien también se está incluyendo en la conversación política y a nivel internacional hay otras celebridades que también han hablado sobre la situación en Venezuela y según el sociólogo esto se debe a que a través de las redes sociales se rompe esa línea entre lo que es una celebridad y el ciudadano común, por lo que comportamientos como este podrían comenzar a ser a partir de ahora una norma dentro de la política moderna. Reportando en directo desde el centro de Filadelfia, soy Diana López, Noticias Univisión 65. Gracias por ver el video.